Como los viejos tiempos compadre con la banda Renovación Y puro H100 cantando los Corridones compadre Chino El búho se ve en acción compadre Casilón Calatiamar que le compadre Ramiro dice viejón Cervantol Compadre Cervantos, todo el equipo por ahí Los carnales también presentes, saludazo viejazo Se escucha por ahí Y aquí en Tijuana soy de los jefes del cerco Ustedes sabrán Si quieren bronca o arreglamos el proceso Pues por las malas yo no se los recomiendo Para pelear contamos como en armamento Mi respaldo está Si lo pregúntale es el flaquito mentado Tengo seriedad Compadre 11 se le estima demasiado Aquí estoy bien y seguido me echan la mano Y con el 20 muy buen equipo formamos El respeto me gané Y en mi para mí salé Y aunque el gozo del malete empieza clave en el cartel Mi power sigue creciendo generando lo mejor Todos me caminan para ellos, llegan de a montón En la vida se ve, poco a poco lo logré Equipo de alto rango por la rubia me antebén Se cuelgo por las cosas y estamos más que mejor Y hasta de noche al día El búho se ve en acción El búho se ve en acción, compadre Pura banda de renovación de compadre Y arriba tu viacán sin la loba también, compadre ¡Un hecho sí, compadre! Así un error Y así tiene que ser eso Abusado viacán sin la loba Ya traigo el sartén Bien agarrado y es difícil de soltarlo Si todo está bien Nos enfiesamos y un buen grupito jalamos La camiseta del empresa en todos lados Yo soy arriba y aquí somos los que estamos ¡Échale, compadre! El respeto me gané En tu gana me estaré Al que a alguno le moleste Que esa clave en el cartel Mi power sigue creciendo generando lo mejor Cuando Benjamin no para y el sol llegan de a montón En la vida se ve, poco a poco lo logré Equipo de alto rango por la rubia me antebén Se fueron dando las cosas y es algo más que mejor Ya está de noche o de día El fútbol se ve en acción ¡Hacía mejor, compadre! ¿Qué es eso?